Mi nombre es Omar Esparza, soy coordinador del movimiento agraria indígena zapatista MAIS y estaremos participando el 10, 11 y 12 de octubre en el Encuentro Continental construyendo una alianza contra el gasoducto y otros megaproyectos en defensa de la tierra y de los pueblos originales, que será en Tierra Bonita, en la región del Istmo de Huantepec en la cual es una forma de hacer frente a todos estos grandes proyectos extractivos que se están aterrizando, que se vienen promoviendo por gobiernos neoliberales en toda América Latina pretende poder crear una articulación con diversas luchas y experiencias que se tienen a nivel continental y que además han sido referentes importantes en la resistencia de los pueblos que enfrentan este tipo de grandes proyectos colonialistas, que enfrentan grandes proyectos extractivistas que amenazan la vida no solamente de nuestros pueblos sino incluso la vida del planeta, la vida de la casa común. En este trabajo que estamos realizando, nosotros como parte de la coordinación estaremos llevando una mesa de comunicación, sobre todo una iniciativa de articulación de comunicación y de articulación continental.